La agencia de viajes Isla Azul, ubicada en el Paseo Bayamés, lanzó recientemente las ofertas especiales para finales del actual año en las ocho instalaciones de este complejo en Granma. Cenas especiales, opciones económicas, actividades para niños, entre otras iniciativas, conforman la propuesta. Con ofertas económicas en todos los planes, ofertas con alojamiento, ofertas con alojamiento y desayuno, ofertas con alojamiento, cena y desayuno, pero además los días 24, 25 y 31 de diciembre estaremos ofertando en todas nuestras instalaciones cena, que pueden disfrutar en familia, yendo a las carpetas de los hoteles pueden reservar esos días. El complejo hotelero Isla Azul en este territorio suroriental de Cuba, ostenta un índice de satisfacción del cliente por encima del 94%. Sus instalaciones están presentes en los municipios costeros, la ciudad Monumento Nacional y la serranía Granmense. Atractivos únicos, una esmerada atención al cliente y el cumplimiento de indicadores económicos distinguen el servicio de esa rama en Granma. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.